Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las guías de cómo hacer la eternidad de dolor las misiones de Karina. Ok, como ustedes saben son seis misiones que vamos a hacer, pero antes de entrar detalle a detalle con cada una de ellas, cada tag, cada misión, cada objetivo del volumen 3 de Karina. Vamos a iniciar con la primera parte que es muy pero muy importante, como ustedes ya sabrán chavos nosotros ya lo completamos al 100% el primer día y obviamente como es el primer día que lo hicimos cometimos muchísimos errores. Uno de ellos muy importantes que se los voy a decir y se los voy a aclarar es haber explorado la parte izquierda. De una vez se los digo y se los reitero no se enfoquen mucho si lo que ustedes quieren hacer es cumplir los objetivos de Karina no se enfoquen en hacer la parte izquierda por ahora. Ok, lo vamos a hacer pero no va a ser necesario cumplir ningún objetivo de Karina. Esto es para que pues ustedes terminen gastando menos en todo su exploración de los objetivos de Karina. Y ahora sí comencemos chavos. Primero como ustedes saben para todos los caminos exclusivamente todos los desafíos de Karina los seis van a necesitar a Hércules. Aunque sea de seis perdón aunque sea de cinco estrellas entre más estrellas lo tengan mucho mejor. Ok, ¿por qué? Porque Hércules prácticamente se puede bajar a la primera a todos estos cuatro luchadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla desde Dormammu hasta Overseer y vamos a entrar un poco a detalle de cómo vencerlos. Ok, como primer luchador tenemos a Dormammu chavos. Dormammu es un luchador que se les puede complicar sobre todo porque tienes desventaja de clase y Dormammu se identifica de imponerte de generaciones cuando expiran tus ventajas. Entonces lo que te puedes beneficiar del nodo es el de placebo. Recuerden que cada que tú golpeas al Dormammu va a haber un 40% de probabilidad de que consigas ventajas de placebo. Muchos de ustedes recordarán este Dormammu porque pues todos los luchadores que se encuentran dentro de la eternidad de dolor ya están, bueno ya han sido derrotados por nosotros con anterioridad en todo este tiempo, en todo este año que pasó. Entonces ya lo hemos derrotado. Bueno, la estrategia básicamente es golpear al Dormammu, tratar de que cuando tú tienes demasiado poder contra él a partir de una barra, dos barras de poder, derribarlo. ¿Para qué? Para que así le puedas transferir la degeneración que él te pone cuando expiran ventajas tuyas. Entonces esa degeneración te hace bastante daño y si tú se la transfieres le va a hacer bastante daño también a él, 4 mil, 5 mil de daño por turno. Entonces con eso se pueden beneficiar para hacerle un poquito más de daño. Obviamente hacer especial 1, especial 2 con Hércules, conseguir bastantes ventajas y créanme que les va a dar tiempo de poder bajarse al Dormammu. Eso sí, van a terminar con 1% de vida o si tienen suerte un 30, 40% de vida, pero eso ya va a depender de su habilidad de ustedes. Y en qué rango tengan a Hércules. Ahora, para el segundo luchador, el segundo sería Bishop. Bishop yo les recomendaría que si terminaron al 1% de vida, curen también un poco, un 15, 20% de vida es suficiente para que Hércules se pueda bajar al Bishop a la primera. Y la estrategia es simple también. Bien, ojo, a partir de esta pelea yo les recomendaría activar potenciador cósmico de 200% si es que tienen o el de 150% y también incremento del daño de potenciador cósmico de los superataques que es de 8% o 12%. Cualquiera de esos dos potenciadores o los dos al mismo tiempo les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este nodo tú no puedes ganar poder como lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque hay un nodo que te ayuda a conseguir como un poder a raudales. Este se debe al nodo activador energético, el primero que ustedes pueden ver aquí, que pues prácticamente entre más cerca tú estás de Bishop vas a tener un incremento de poder a raudales de un 20% y si te alejas de él pierdes el 20%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Obviamente, tal cual, conseguir fuerzas de Hércules. Contra Dormammu debieron de haber conseguido como mínimo dos y si los derrotaron, o sea, si los derribaron, pues tres. Pero como mínimo deben de iniciar esta pelea con dos cargas en Hércules. Entonces, tienen que interceptar para conseguir la tercera, derribar al Bishop para conseguir la cuarta, utilizar especial 1 porque ojo, esto es clave, utilizar especial 1 interceptando para conseguir las tres precisiones y así todos sus golpes prácticamente sean críticos o no van a ser críticos garantizados, pero van a tener una alta probabilidad de que todos los golpes sean críticos. Y luego, combinar puro especial 2, tratar de mantenerte lo más cerca posible de Bishop, no importa que quedes uno a uno de vida, no importa que repitan especial, porque recuerden que está el nodo de terreno hostil, que si repites el mismo especial dos veces, pues te va a poner una desventaja de aguijón que si no lo derribas o no utilizas otro especial, te va a quitar el 50% de vida. Pero para Hércules no le interesa, ¿por qué? Porque Hércules tiene la inmortalidad, ojo, otro detalle, Hércules necesita estar duplicado, obviamente, y entre más singularidad mejor, para que la inmortalidad le dure bastante tiempo. Entonces, una vez ya ciclando, bueno, utilizando el primer especial 2, ya lo vas a comenzar a ciclar y vas a llevártelo a puro especial 2 hasta que se muera el Bishop. Ahora, para el tercer luchador, Crossbones, es otro luchador que incluso puede que sea el más peligroso de estos primeros 4 por el nodo de peligro biológico. Pero, ojo, para esta pelea yo les recomendaría que también ya van a tener 4 fuerzas como mínimo porque van a haber derrotado al Dormammu y a Bishop, pero en esta pelea yo les recomendaría que curen a su Hércules un 30% aproximadamente. ¿Por qué? Porque al inicio de la pelea lo que ustedes necesitan hacer es hacer parada las veces que sean necesarias hasta que Crossbones consiga 3 furias. ¿Por qué paradas, Pepe? Porque recuerden que Crossbones se puede purificar las desventajas y cada que Crossbones purifica desventajas las convierte en furias. Entonces, la única manera de poder hacerle daño a Crossbones es cuando él tiene 3 furias, o sea, 3 ventajas activas al mismo tiempo. Entonces, una vez activas las 3 furias, después de hacer las paradas suficientes para poder conseguirlo, ya sean 3, 4, 5, dependiendo de su suerte obviamente, ahí es donde ya van a comenzar a aplicar la estrategia de Hércules, interceptando, conseguir las fuerzas de Hércules, utilizar especial 1, utilizar especial 2, y obviamente con el potenciador cósmico que ya tienen activo, les va a ayudar a poder conseguir un poco más de poder de lo normal, que pueden al final, tal vez ciclar el especial 2 tras especial 2. Es un poco más complicado con Hércules contra Crossbones, porque no tienes esa ventaja de poder a raudales como en la pelea contra Bishop. Entonces, a lo mucho se van a poder gastar, se terminarían gastando un resu o dos resus, dependiendo obviamente todo esto de la habilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora, ya después de que terminamos de bajar al Crossbones, nos vamos al Overseer, o el Supervisor, ¿ok? Este es un luchador que con Hércules puede ser muy complicado o puede ser muy fácil, ¿ok? La mejor estrategia que yo tal vez les podría dar es que al inicio también curen un 20 o 30% de vida como mucho y lo aturdan al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como al inicio tú no vas a tener ninguna ventaja activa, este nodo de castigo igualado, si lo aturden cuando están en medio de la pelea y ya activaron su inmortalidad, se las van a anular. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia con Overseer? Tal cual como en las otras peleas, hacer parada al inicio, derribarlo para conseguir la misión, luego interceptar, tratar de conseguir una barra de poder. Interceptar con ese especial para que cuando se active el nodo de alternador de poder, que es después de 15 segundos, o sea que tenemos 15 segundos para tirar especial 1, conseguir la intercepción y conseguir las 3 cargas de precisión, ustedes van a generar más poder que él porque van a tener más ventajas. Y cuando se active el nodo de alternador de poder, no les va a robar el poder porque él va a tener más que ustedes. Entonces, una vez haciendo esto, lo único que tienes que hacer es que en los próximos 15 segundos, consigan su segunda barra de poder. Y lo van a conseguir más fácil porque ustedes van a tener la ventaja del poder a raudales del nodo de alternador de poder. Entonces, una vez conseguido el segundo poder, es solamente tirar el especial 2 y ciclar puro especial 2, tal cual como en la pelea de Bishop, tal cual como en la pelea de Crossbones. Entonces, una vez haciendo esto, ya no pueden hacer obviamente parada. La única parada que pueden hacer contra el supervisor es la primera porque si no, si ustedes vuelven a hacer parada nuevamente con el castigo igualado, se les puede anular la mejora de inmortalidad y podrían llegar a morir y podrían costarles varios resurrectores. Entonces, mucho ojo con eso. Y pues sí, esa sería la guía de los primeros 4 luchadores que se van a utilizar en cada uno de estos caminos. Ahora sí, pasemos a el tag de cada misión de volumen de Karina, volumen 3 de las misiones de Karina. Ahora sí, el tag de seres dimensionales es otro desafío de Karina de este volumen 3.0, chavos. Y en esta ocasión también vamos a llevar, obviamente, los luchadores que yo les recomiendo más es Galán, motorista fantasma cósmico. Y recuerden, cuando llegamos a la segunda parte, cambiar a Hércules por otro luchador de el tag seres dimensionales. Entonces, en este caso, el luchador que yo en lo personal les recomendaría más es Magic, aunque otros prefieren a Hood. Ok, cualquiera de estos dos les va a servir, pero Galán y Cosmigo Rider son prácticamente ideales. Ok, en dado caso que no los tengan, pues traten de llevarlos de 5 estrellas, aún así les va a servir. Si no, les recomendaría esperarse, a menos que pues les surja querer ese rango 5. Bueno, comencemos. Kraven. ¿Qué luchador van a terminar utilizando con Kraven? También van a utilizar a Ghost Rider cósmico. Este luchador es el que yo les recomendaría, en mi opinión, que utilizaran o podrían también utilizar a Galán. Pero el problema con Galán sería de que como Galán igual y depende de hacer muchas paradas para que puedas hacer el golpe fuerte, a menos que aprendas a derribar su golpe fuerte con tu... Bueno, tu golpe fuerte con su golpe fuerte. Podrían utilizar a Galán, pero créanme, es un poco más complicado de utilizar a Galán que a Ghost Rider cósmico. Entonces, Ghost Rider cósmico es el luchador que yo les recomendaría que utilizaran contra Kraven. Entonces, si bien ustedes no van a ganar poder por el nodo de matador, que recuerden que la única fuente de que tú puedas ganar poder va a ser mediante... Cuando él haga especiales, tal cual como en las peleas siempre tienen que tratar de acostumbrarse a cómo juega Kraven. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Que él utilice el especial 2 para que ustedes generen una barra de poder. Y mientras ustedes están intentando conseguir poder y poder y poder, van a ir cumpliendo las maldiciones de Cosmigos Rider. Entonces, ustedes que no les importe que consigan la maldición de Ludir, que no les importe el de golpe fuerte, que no les importe... O sea, ustedes vayan haciendo el de golpe débil por el acopio de poder, el de golpe medio por la vigilancia. O sea, ustedes, el chiste, que cuando tengan 3 maldiciones, entre 3 y 4 maldiciones, creo, no sé si son 3 o 4 como tal, ustedes tengan ya el especial 2. ¿Por qué? Para que cuando ustedes utilicen el especial 2 con Cosmigos Rider, automáticamente se active la habilidad de Damnation. Esta habilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a poner una degeneración y le va a prácticamente anular sus ventajas. Y vas a poder incluso anular el imbloqueable y el imparable de Kraven que va consiguiendo cuando lo derribas. Entonces, esto es algo muy importante porque la pelea la vas a poder controlar mucho mejor. Entonces, por eso es que Cosmigos Rider puede llegar incluso a bajarse a la primera este Kraven. sobre todo, obviamente, aclarar que jueguen muy bien contra él. Entonces, básicamente, esa va a ser la estrategia. Tirando el especial 2, activan el Damnation, le anulan sus habilidades. Y, pues, básicamente, cuando se termine la degeneración, le vas a multiplicar las cargas de demoliciones y le vas a hacer un poco más de daño. Una vez se termine, vuelves a repetir el proceso y así te lo llevas. Ahora, para el Scorpion, yo les recomendaría también Ghost Rider Cósmico. Este luchador, a diferencia de Kraven, sí va a ser un poco más complicado. Y puede que no se lo bajen a la primera, pero no les va a costar tantos resurrectores. Les recomendaría también que tal vez ni siquiera curen al full a Cosmigos Rider porque al final esta pelea no van a poder bajárselo tanto a la primera menos que se curen al full y le hagan una pelea muy, pero muy perfecta. Es complicado. Entonces, lo que yo les recomendaría es que, obviamente, utilicen potenciador cósmico tanto de 200% como 12% de daño y también vayan jugando con las maldiciones. Ok, primero inician con el golpe fuerte derribándolo para que así... O, no, perdón, corrijo. Primero inician con el golpe medio, o sea, combo finalizando con golpe medio para conseguir la primera maldición. Luego, lo derriban para que le quiten la protección a Scorpion. Luego, hacen otro combo con golpe finalizador de combo débil y para que consigan la maldición del acopio de poder y luego utilizan el especial 2. Van a ver que van a hacer bastante, pero bastante daño y luego vuelven a utilizar especial 2. Cuando se active el Damnation van a poder incluso ciclar hasta 2 a 3 especiales 2 y van a poder casi, casi bajarse al Scorpion a la primera. Les digo, todo depende de la habilidad de cada quien, pero Cosmigos Rider es una muy buena opción para bajarse a Scorpion. Entonces, pasemos al siguiente luchador. El siguiente luchador sería Icarus, que en este caso prácticamente sería el más complicado en esta línea. ¿Por qué? Porque con Cosmigos Rider se podría complicarse. Puede bajar, pero es un poco complicado. Con Galant también se puede bajar, pero es muy complicado. Entonces, ¿para qué trajimos a Magic? Para eso. Magic es una de las mejores opciones para bajarse a Icarus, porque puedes controlar el poder, puedes bloquearle el poder, a pesar de que tiene un nodo de carga poderosa que hace que se quite todas las desventajas cuando corre hacia ti. Puedes manejar la pelea, puedes baitear golpes fuertes, puedes hacer de todo. Entonces, eso sí, te vas a tardar, te vas a llevar como unos 300, 400 golpes, pero vas a poder llegar a bajarte incluso a la primera a Icarus con Magic. Obviamente, todo depende de la habilidad de cada quien. Y en dado caso que no hayan querido traer a Magic y trajeron a Hood, Hood también les sirve, solamente que el modo de juego es un poco diferente. ¿Por qué? Porque lo que vas a querer hacer es unos cuantos golpes débiles para que luego le anules las ventajas. Y eso, con la dispersión mística, vas a poder conseguir más poder y vas ciclando especiales 2 y luego detonar la habilidad de Hood. Y vas a poder incluso bajarte igual a Icarus con la primera. Solamente que es dos estilos completamente diferentes. Y yo, en lo personal, se me hace menos arriesgado el estilo de Magic, que es un poco más lento, pero seguro, en mi opinión. Ahora bien, para la última, Penny Parker sería también, básicamente, con Galán. Cosmigos Raiders les puede servir, pero Galán la hace pedazos. O sea, Galán, entre más rango lo tengan, obviamente mucho mejor. Galán es un luchador counter nato de Penny Parker. Si bien el nodo de encuentros cercanos les puede complicar, porque no hay manera de que puedas evitar eso, aún así, Galán puede llevar a cabo la pelea sin problema alguno. Te puedes bajar a la primera Penny Parker, o a lo mejor gastar un Resurrector, pero no más. Entonces, entre más rango tengan a Galán, más rápido se la van a bajar, obviamente. Y, pues, con menos complicación. En esta ocasión, en este tag de seres dimensionales, Penny Parker no va a ser un peligro. Entonces, ahora bien, contra Thanos, como lo vieron en el video anterior, que les estuve comentando también. Básicamente, en resumen, Thanos tiene tres fases. Como les mencioné, está la fase del superataque 1, que es el capullo primigenio. La fase 2, que es el de pandemonio despiadado, o sea, controles invertidos. Y la fase 3, exigencia del belicista, o sea, interceptar. Básicamente, esas son las habilidades de Thanos. En la primera del superataque 1, solamente puedes atacarlo en bloqueo para que tú generes poder y así derribarlo. El chiste en la primera fase siempre va a ser derribar a Thanos para poder hacerle daño. Porque si tú lo atacas sin derribarlo, te va a reflejar el daño como si fueran espinas o como si fuera electro, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que derribar sí o sí a Thanos en esta primera fase. Recuerden, la primera fase es del 96% de vida al 65% más o menos. Entonces, la segunda fase es a partir del 65% hasta el 33%, 31% más o menos. Y la última fase ya es la de interceptar, que básicamente cualquiera de los tres luchadores que ustedes llevan les puede funcionar. Obviamente, el mejor luchador en este caso para el tag de ser dimensional va a ser Cosmic Ghost Rider. Va a ser el que mejor les va a funcionar por su propio acopio de poder que él tiene. Entonces, bueno, esta ha sido la guía de seres dimensionales, chavos. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse y háganmelo saber en los comentarios si tienen alguna otra duda. Entonces, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.